a través de CQM, que fue una investigación que dio a conocer Mega hace unos años atrás y así suma y sigue, podríamos pasar por la democracia cristiana y llegar hasta su partido, si nadie se salva aquí. Pero de todas maneras me parece que hay un... independiente de lo trágico de la balacera, ¿no? El tema de las inversiones de los partidos políticos en Chile es una verdadera caja negra. ¿Qué le parece a usted esto, diputado? Bueno, yo voté en contra cuando vimos la ley de partidos políticos en el gobierno pasado. Yo voté en contra justamente de que los partidos pudiesen tener, por ejemplo, acciones. Me parecía que lo máximo que podían tener es tener una casa porque funciona ahí el partido, con esa razón. Pero no tener sitios de heriazo, o sea, propiedades inmobiliarias que no tienen un uso concreto, como tener un sitios de heriazo como lo que estamos viendo acá en el Tavo. Voté en contra que tuviesen acciones los partidos. Y curiosamente los que finalmente... Y eso se fue incluso rechazado al Senado y después volvió. Y lo curioso que... Lo que pasa es que ahí, perdón, lo que pasa es que para que la gente entienda, parte de los fondos que se destinaron a inversión en el Partido Socialista, y no sé si en el Partido Comunista, pero al menos en el Partido Socialista, son parte de los bienes inmuebles que le fueron devueltos al Partido Socialista y que fueron expropiados durante la dictadura. Exacto. Lo que pasa es que, por eso te quiero decir, que en el fondo era curioso, se me acuerdo que fue justo con todos estos proyectos que envió la Comisión a Ingl. Y una de las cosas fue el tema del financiamiento de la política y todo eso. Y ahí debatimos qué es lo que podía un partido tener como propiedad. Y ahí yo estaba en la lógica que solamente la propiedad, pero para uso concreto, o sea, una casa. La sede. Bueno, pero finalmente los que más defendían el tema de tener valores como acciones transables era la izquierda. No me gusta a mí pelear con este tema de derecha, izquierda, los buenos y los malos, porque a mí por lo menos esa lógica no me funciona. Y no creo en eso. Hay gente buena y gente mala en ambos lados. Pero me acuerdo que yo me reía con ello. Le decía, pero vaya, anda ya. Cuando le votamos en contra de la Cámara de Diputados, me acuerdo que yo hablaba con el diputado Andrés, porque se reía y le decía, anda a llamar inmediatamente a la red invial, porque no sé qué van a hacer ustedes con sus acciones. Y claro, eso viene también porque lo que dice don José es verdad. Después cuando se vuelve a la democracia, se le indemnizó, sobre todo al Partido Comunista y al Partido Socialista, de las propiedades que le habían sido expropiadas. Y claro, justamente quedaron con un patrimonio bastante poderoso, a diferencia, curiosamente, de los partidos de centro-derecha a derecha. Y bueno, esa es la realidad. O sea, yo, si me preguntan a mí, si yo me enterara, porque mi partido tiene ese tipo de propiedades, yo estaría totalmente en contra. Ahora, el Partido Comunista o cualquier otro partido, si tiene una realidad social como esta, durante muchísimos años, digamos, en vez de judicializar el tema e intentar recuperar el predio, que no quiero pensar que es básico y vital para, digamos, la acción política, podría haber ayudado a tramitar de alguna manera soluciones habitacionales, porque aquí tenemos una guaguita muerta. No, no, está muerta, perdón, está en estado grave. Está en estado grave, pero con riesgo vital, entiendo. Sí, riesgo vital. Ahora, poco a poco se va conociendo más información, la Brigada de Homicidos de la Policía de Investigaciones, junto a la CIP de Carabineros, están realizando diligencias para poder dar con él o los autores. Todavía no se tiene claridad cuánta gente estaba protagonizando esta riña, alcalde. Según entiendo, ustedes también van a presentar acciones legales en contra de quienes resulten responsables. Efectivamente, eso lo hemos estado haciendo últimamente con todos aquellos hechos de connotación grave que están ocurriendo en nuestra comuna. Hemos puesto un equipo jurídico, ¿cierto?, para que se haga cargo de hacer todas las representaciones de tribunales en favor de aquellos que fueron perjudicados y se persigan las responsabilidades de quienes materializan estos actos, un concepto totalmente repudiable y que no los aceptaremos de ninguna forma en esta comuna. Alcalde, de hecho, según el parte policial, uno de los testigos señaló que al desplazarse por las calles de la toma escuchó una fuerte discusión, momento en el que se dio cuenta de que en el frontis de este domicilio donde estaban las personas que resultaron heridas con estas balas, había un auto estacionado. Luego empezó a escuchar gritos, oyó una seguidilla de disparos que finalizaron con la huida del vehículo en donde posteriormente resultaron varias personas heridas. O sea, hay un testigo, posiblemente ese testigo pueda dar detalles de la persona que protagonizó o las personas que protagonizaron este hecho y vamos a estar muy atentos a lo que vaya a suceder finalmente para que se haga justicia y se aclare esta situación, sobre todo por quienes resultaron heridos y este pequeñito que está en el Hospital Pembur pueda sanarse lo antes posible. Y la verdad es un hecho terrible, alcalde, ¿qué quiere que le diga? Le agradecemos su tiempo por haber estado con nosotros. Gracias, alcalde Muñoz. Ok, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Son las 5 de la tarde con 59 minutos, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a concentrarnos en el caso del pequeño Tomás. Habló el defensor penal público que defendió al tío abuelo de Tomás y señaló lo siguiente, que el tío abuelo de Tomás fue sometido a presiones indebidas indebidas por parte del fiscal. Apuntó directamente al fiscal. Luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara la prisión preventiva del imputado acosado del crimen de Tomás, el abogado defensor, Cristian Sleman, denunció que el tío abuelo del niño fue sometido a presiones indebidas. De acuerdo al profesional, que ustedes están viendo ahí en pantalla, existiría un sesgo por parte del fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, para poder inculpar a su representado. Además aseguró que existirían distintas líneas investigativas en las que se podría ahondar para dar con él o los responsables del delito. Abro comillas, lo señala Carlos Sleman, el defensor penal público. De lo que yo he apreciado en la carpeta investigativa, claramente nacen otros caminos investigativos. Aquí no hay que descartar nada. No hay que descartar la intervención de otras personas, de otros terceros. Tampoco hay que descartar la muerte natural, porque la PDI concluye que en este estadio no es posible concluir nada, ni mucho menos imputar responsabilidad penal. Aquí hay muchas otras personas que se deben investigar y hay muchas otras dinámicas de movimiento que pudo haber tenido Tomás esa noche. Acá las líneas investigativas deben seguir abiertas. Y respecto de las presiones, a las cuales nosotros hacemos alusión ahí en pantalla, señala lo siguiente. Tanto por las personas que lo han interrogado, como por el propio fiscal del Ministerio Público. Esta es una situación que avala la inocencia y la falta de participación de nuestro representado. Además, agregó que, lo siguiente, no tengo conocimiento de amenazas en términos penales, pero sí tengo certeza absoluta, y es una cuestión que vamos a desarrollar muy prontamente dentro del proceso, es que él ha sido sometido a presiones indebidas en esta investigación. Carlos, ¿qué entiendes tú, qué lees tú como presiones indebidas de parte del fiscal al imputado? Bueno, son acusaciones bastante graves las que está haciendo el abogado, porque presiones indebidas pueden ser muchas cosas. Pueden ser presiones mientras él estaba haciendo declaraciones, cuando estaba siendo investigado. Pueden ser presiones que él pudo haber recibido en la cárcel, pudieron haber sido presiones generadas hacia su familia. Hay muchas, te da para especular mucho esta información. Dijo que los peritajes psicológicos a los que fue sometido su representado rayaban en el límite. Sí, ahí yo concuerdo con él. Yo concuerdo plenamente con él. Explícanos eso, Carlos. Porque lo hemos visto en otros casos, lamentablemente, donde peritajes psicológicos, que son peritajes en etapa muy temprana de las investigaciones, y lamentablemente los filtran o se dan a conocer, dejan muy mal pie a la persona que está siendo investigada. Y muchas veces esa persona después resulta ser inocente. Entonces, ya la persona, ya su vida está destrozada. Ya sabemos detalles íntimos de esa persona, que no tendríamos por qué saberlo. Todo el mundo, todo Chile. Porque esa persona, hasta el minuto, todavía el fiscal no ha presentado ninguna evidencia concreta en contra él. Por eso yo he sido bastante cauto en ese sentido, antes de tener alguna evidencia. Obviamente, si mañana aparece con un ADN, que lo pone en la escena del crimen, por supuesto, ya habría que ver y analizar si todo el proceso metodológico y la línea del levantamiento de esa evidencia es apropiada. Pero casos como el de Fernanda Maciel, donde también le hicieron muy mal públicamente ver a ella como una persona que no era y finalmente había sido asesinada. Entonces, ahí concuerdo con el abogado que muchas veces se filtra información o se entrega información a los medios de comunicación que no tienen mucho que ver con el proceso investigativo y denostan muchas veces la vida personal de las personas. Con tu experiencia de investigador, Carlos, ¿cuántas veces un fiscal se casa con una teoría y se produce este sesgo que denuncia el defensor? Porque él dice que al leer la carpeta investigativa se desprenden otras líneas investigativas que no tiene claro que el fiscal siga adelante con ellas, porque está sesgado solo con acusar supuestamente al tío abuelo. Sí, eso es bastante grave. Personalmente he tenido bastante suerte de trabajar con fiscales que son bastante más abiertos a escuchar otras hipótesis. Finalmente, evidentemente, el último que toma la decisión es él o ella, porque ellos son los responsables de la investigación. Pero no me había tocado ver un caso así como este que un fiscal se cegara con solamente una hipótesis porque pueden haber muchas más teorías y las otras teorías van a ir cayéndose o ratificándose en base a la evidencia científica. ¿Y esas teorías hoy día no están siendo investigadas, no se están realizando peritajes? Si bien aparecen en la carpeta investigativa, ¿se le está dando prioridad solo a lo que el fiscal dice con respecto al tío abuelo? Exacto. De hecho, es lo que sabemos nosotros y la información que tenemos. Entonces, se está viendo solamente una hipótesis, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque ayer lo vimos, o antes de ayer, la audiencia con la Corte de Apelaciones, que hay un metaperitaje de otro odontólogo muy, muy reconocido a nivel nacional e internacional que desvirtúa el informe del Servicio Médico Legal y él como científico es tan válido su opinión como la opinión de los expertos del Servicio Médico Legal. Entonces, se le van cayendo al fiscal lamentablemente las hipótesis porque la ciencia no va a mentir y ahí es donde me está generando ese ruido porque alguien está interpretando a lo mejor de forma incorrecta alguna evidencia. ¿Cuánto se echa de menos una función como la de Carlitos Gutiérrez? Como de un perito privado que asesore permanentemente a la fiscalía. Yo entiendo que hay peritos, pero que son contratados para acciones bien específicas, pero no existe en la tradición investigativa chilena hacerse asesorar por, digamos, personas que tienen tu trayectoria y que no pertenecen necesariamente a las policías a lo largo de toda la investigación, que en este caso me parece que sería óptimo. Sí, sería el ideal tener una visión neutra porque también ese es otro detalle que los fiscales tienen y que lo tienen los defensores porque los defensores normalmente contratan expertos privados porque ellos no tienen acceso a las policías, por ejemplo. Pero los fiscales, si lo que le dice la policía es, se cierran, pero también sabemos también las deficiencias y las limitaciones que han tenido las policías muchas veces en temas de conocimiento o de tecnología. Cuando yo veo las acusaciones o lo que plantea el abogado defensor respecto de este sesgo, recuerdo todas las intervenciones públicas del fiscal y el fiscal siempre dijo aquí no hay nada, o sea, todo es posible, está todo abierto. Pero eso era como, parece ser lo que él planteaba públicamente porque en realidad desde el día uno el fiscal centró su atención en esta persona, en el imputado. Y el abogado, yo vi la entrevista del abogado y el abogado incluso agrega el fiscal tiene un sesgo, una motivación de inculpar a esta persona incluso sin el sustento de las policías. O sea, como que da a entender que las policías le dicen al fiscal por aquí no va, pero el fiscal insiste. ¿En qué caso se da algo así cuando debiesen trabajar juntos policía y fiscalía? Eso no se debería dar nunca porque las policías son órganos auxiliares del Ministerio Público y para eso están, para asesorar y aconsejar al fiscal. Entonces, a mí me llamó profundamente la atención cuando aparece Tomás y el fiscal de inmediato dice que hay un homicidio simple. Sí. Después cambia su versión en la formalización, ahora es homicidio calificado. Sí. Pero sin tener ningún antecedente y hasta el día de hoy, hasta este minuto, 18.07 horas de la tarde del día viernes, todavía no tenemos una causa de muerte. Entonces no podemos decir que es un homicidio o que es otro. Comete un grave error cuando realiza ese punto de prensa. Sí. Perdón que lo diga así. Ustedes saben que yo soy bien duro. Hace un punto de prensa en vivo, revela una serie de antecedentes, habían pasado, sí, minutos de que apareciera el cuerpo, había una gran cantidad de información que estaba bajo reserva, que ni siquiera la prensa sabía, quizás mucho menos la familia. Él rompe el secreto de su propia carpeta. La verdad es que ahí, cuando yo vi eso, porque lo vi en televisión, ¿esa es la declaración? Sí, esa es la conferencia. Ah, ya. Me parece que esa secuencia es compleja, digamos, porque ahí él deja entrever que efectivamente tiene un sego. O sea, él hace una declaración que efectivamente va a seguir una línea, no entrega detalles porque uno entiende que estaban bajo reserva, luego tampoco los entrega, pero la verdad es que fue una declaración súper desafortunada, predispone a la familia, predispone a los medios de comunicación, anticipa que va a presentar pruebas súper sustantivas, que es lo que estábamos esperando hasta el final y no lo hace y finalmente transforma, y perdón que lo diga de esta manera, la investigación en un verdadero espectáculo de televisivo. Entonces, me parece súper grave lo que hizo y desde ahí pareciera que la línea iba en dirección incorrecta, no porque el señor, el tío abuelo fuera finalmente inocente o culpable, porque finalmente todavía estamos ahí en una suerte como de gris. No, porque ni siquiera se ha iniciado el juicio. Exacto. Solo fue formalizado. La forma como él inicia la investigación con este punto de prensa, con esta suerte de promesa a la opinión pública, tratando de congraciarse de alguna manera con las expectativas públicas que habían de que existiera un culpable, anticipa una investigación equivocada y que después es ratificado por la jueza de garantía y es confirmado por la Corte de Aperaciones de Concepción. El solo hecho de que tengamos tres fiscales en menos de 15 días en este caso, tres fiscales en menos de 15 días habla de que las cosas, al menos en la forma, no están bien. Yo no sé si las pruebas de ADN van a finalmente inculpar a la persona formalizada, pero resulta que la formalización, primero la detención, ya, fue detenido ese día viernes y ya al otro día se pidió ampliación de detención. O sea, se detuvo sin tener suficientes antecedentes porque si los hubiesen tenido el mismo sábado esa detención era firme y se empieza la formalización. Se empleó el día martes revés en la formalización porque no se pudo mandar a prisión preventiva y el fiscal dice voy a apelar corte de apelación y la corte de apelación ratifica. Y además el último día que esto fue ayer ya estaba la fiscal regional a cargo del tema la fiscal regional a cargo del tema entonces tres fiscales en 15 días puro revese yo de verdad no sé hacia dónde va el caso. Yo creo que me embochonosa la actuación del Ministerio Público yo soy bien enemigo que los fiscales finalmente se transformen en voceros de sus causas y que sean yo creo que en este caso sean a la presión mediática porque le hace muy mal a la investigación me parece también muy mal las declaraciones del defensor porque empieza a ser un juicio público a través de los medios y no donde corresponde que son los tribunales si él considera que hay presiones indebidas en el procedimiento bueno las garantías del imputado están en la ley y él puede perfectamente eso presentar en el tribunal y puede incluso desestimar pruebas que se obtuvieron con estas presiones indebidas acá hay todo un procedimiento legal y yo echo de menos que una vez por todas yo soy bien crítico en estas cosas porque hay fiscales que son muy cautos y hablan muy poco y hacen su pega muy bien pero hay otros que ceden a la presión y empiezan a hablar y a ventilar cosas que no corresponden que entraba incluso la investigación que va en perjuicio y que el defensor empieza también a responderle públicamente y no en el tribunal que el lugar me parece pésimo porque yo siempre he creído que las fiscales no debiesen ser voceros de nada las fiscalías regionales deberían tener un vocero como en un principio de la reforma profesional te lo tenía tenía un vocero por fiscalía regional que hablaba no hablaba ni fiscal regional no hablaba los fiscales pero esa lógica se empezó a perder por mucha historia y empezaron como muchos fiscales viendo como que si ganaban este juicio se hacían famosos y podían aspirar a ser fiscales regionales o podían irse al mundo privado y yo creo que eso va en contra del sistema persecutivo que tenemos y lo último es que también hay una responsabilidad clara del fiscal nacional si finalmente estos fiscales adjuntos tienen un jefe que es el fiscal regional y tienen un super jefe que es el fiscal nacional entonces finalmente alguien tiene que parar esto cuando sale el fiscal y hace una declaración de 15 minutos totalmente inapropiada totalmente fuera del foco de lo que corresponde un fiscal me parece que ese minuto el fiscal nacional tiene que intervenir es como que saliera los jueces de corte apelaciones cuando llega la apelación de las medidas cautelares y antes de entrar a decidir dieran puntos de prensa cada uno y dijera a mí nosotros estuve viendo la carpeta y mire sabe que voy a voy a fallar a favor voy a fallar en contra yo diría esa persona no puede ser juez o sea el juez cuando uno decide ser juez no puede tener Facebook no puede tener Instagram no puede tener ninguna red social si es un juez la ministra de justicia nosotros depositamos en ello la justicia y yo creo que los jueces en eso lo han entendido super claro pero los fiscales también tienen que entenderlo si finalmente ellos tienen que tener la objetividad y la imparcialidad para investigar y no transformarse esto como bien decía don José en un show si esto es finalmente estamos jugando con la expectativa a las víctimas de la familia estamos jugando también con personas que están siendo imputadas que pueden ser inocentes entonces cuando le llegó al juez el juez tiene que armarse convicción y cuando le llega al juez y no logra armarse convicción el juez no va no va a impartir injusticia por querer dar justicia como a la presión mediática o a la expectativa que va creando justamente fiscal y defensores entonces yo creo que acá hay que llamar primero que en el fiscal nacional fiscal regional que ordenen esto y ojalá las fiscalías regionales tengan su vocero y dejemos este tema que cada vez que hay estos juicios que producen de calamidad pública que producen obviamente toda esta repercusión a nivel nacional finalmente tengamos este espectáculo que no ayuda en nada no ayuda